Sector fue un mejor gran maestro Lideró con miedo y mentiras Son los pilares del orden Round 1 Fight Y en Blos Sector fue un mejor gran maestro Round 2 Fight Acabaré con este reino Final Round Fight Sector fue un mejor gran maestro Sector fue un mejor gran maestro Sector fue un mejor gran maestro Finis him Sub-Zero wins Sub-Zero Trata Red